Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Segunda familia De la humildad 10. Amabilidad La amabilidad es hija de la bondad La amabilidad verdadera tiene por base el vencimiento propio pues esta virtud no está solamente en las almas sin guiel puesto que es tan solo entonces una cualidad natural nacida en un temperamento pacífico sino que es una virtud adquirida en el sacrificio del dominio propio Alcanza esta virtud muchas conquistas y el campo que recorre es de muchos colores es decir, en el trato cotidiano de diversos caracteres Conservar en toda ocasión la amabilidad en el rostro y en el corazón sobrenaturaliza esta cualidad natural elevándola a virtud Alcanza muchos méritos y atrae sobre sí y sobre otros las bendiciones del cielo Es de mucha importancia esta virtud en el trato de las almas Ejerce una misión de grandes triunfos copiosísimos en los prójimos para gloria de Dios Sus enemigos capitales son la cólera, la falsedad, la doblez y el engaño La hipocresía también la acecha Su defensa está en la sencillez, la rectitud, la simplicidad y la prudencia De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!